Como ustedes saben, el Consejo de Cancilleres de UNASUR designó a los cancilleres de Ecuador, de Brasil y de Colombia para que ellos llevaran la representación de la Unión en los distintos acercamientos que se pudieran hacer en Venezuela. En desarrollo de este cometido y con la participación de la presidencia pro-tempore de Uruguay, estuvimos atendiendo el pasado día viernes la invitación que nos hiciera el presidente Nicolás Maduro para ir de nuevo a Venezuela y examinar de cerca la situación que actualmente se vive en el hermano país. Estuvimos el día viernes en una agenda muy intensa, como ahora les comentaré, pero en esencia quería contarles cuáles fueron los resultados. La primera conclusión que nosotros derivamos de estas reuniones y quiero decirlo de manera clara y firme, es que hay una voluntad democrática en Venezuela. Existe una voluntad democrática en Venezuela de parte del gobierno y de parte de los sectores de la oposición con los cuales tuvimos la oportunidad de encontrarnos a título informal y los demás sectores con los cuales tuvimos la posibilidad de encontrarnos, nosotros tenemos, volvimos, regresamos con la firme convicción de que sí hay una voluntad democrática en Venezuela y que lo más importante en este momento es definir y preservar el espacio democrático que representa la convocatoria a las elecciones legislativas que deben realizarse antes de terminar este año. Bueno, nosotros queremos compartir con ustedes este optimismo porque todas las diferencias que puedan existir en Venezuela, toda la necesidad de encontrar la verdad en muchos casos que se han presentado y en muchas diferencias que se han suscitado, pueden encontrar en este espacio democrático institucional la posibilidad de tramitarse. La democracia se hizo precisamente para que los pueblos puedan tramitar sus diferencias, para que no tengan que recurrir a los atajos legales o a las vías de la violencia armada. Estuvimos en una reunión muy fructífera con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena. Nosotros le planteamos la preocupación respecto a la fecha de las elecciones y ella nos manifestó de manera clara que apenas se terminaron de hacer algunos ajustes internos relacionados con las consultas internas que han solicitado las organizaciones políticas y en un término relativamente breve haría el anuncio correspondiente. Nosotros tenemos que disculpar que haya salido en algún comunicado en UNASUR que nosotros pensábamos que las elecciones debían ser en septiembre. No es cierto. Esto es simplemente un calendario tentativo que se hizo en UNASUR al comenzar el año de cuáles serían las elecciones posibles en la región para poder organizarnos, para acompañar estas elecciones. De tal manera que no está la fecha, la definirán las autoridades electorales de Venezuela como corresponde a su ordenamiento legal y constitucional. También los cancilleres escucharon de parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral su intención de solicitar de manera formal, como lo hizo verbalmente en la reunión del viernes a UNASUR la posibilidad de que se constituya una comisión de observación electoral, de acompañamiento electoral de UNASUR para que se haga presente en este proceso de elecciones regionales que tendrá lugar, de elecciones legislativas que tendrá lugar antes de terminar este año. Nosotros manifestamos nuestra buena disposición de constituir esta comisión de acompañamiento electoral. En segundo lugar, estuvimos examinando también con el presidente de la República y su equipo los temas relacionados con la situación de abastecimiento de productos básicos que como se sabe es una de las principales preocupaciones sociales que existe hoy no solamente en Venezuela sino en la región. Los cancilleres coincidieron en ofrecer al presidente Maduro al gobierno la posibilidad de que un grupo de personas expertos en la materia pudieran contribuir a solucionar estos problemas de abastecimiento. UNASUR, por su parte, convocará muy brevemente a esta reunión de expertos en temas de distribución y de abastecimiento para que con el estudio de mecanismos financieros apropiados se pueda de manera selectiva atender los casos más preocupantes y más angustiantes en relación con esta materia. En la agenda que cumplimos nos llevó a encontrarnos con las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y con la Fiscalía General de la Nación que ejerce las funciones del Ministerio Público. A estos dos entes les trasladamos las preocupaciones que han recibido los países, los cancilleres y la propia UNASUR sobre el Estado, algunos procesos judiciales, estuvimos analizando con muchísimo detalle cuáles eran la normatividad procesal y sustantiva para el trámite de estos procesos judiciales que han sido públicamente mencionados. Por supuesto, nuestra tarea no era la de, de alguna manera, asumir o no posiciones respecto a estos procesos, sino simplemente indagar sobre el cumplimiento del debido proceso en los mismos, cuáles eran las normas que establecían los plazos, los procedimientos, las garantías de defensa y sobre estos puntos, pues también los cancilleres en el informe que le presenten al Consejo de Cancilleres harán las respectivas consideraciones y las respectivas recomendaciones que serán, por supuesto, compartidas con las autoridades de Venezuela. El punto inicial de la conversación con el presidente Maduro, y no puedo dejar de mencionarlo porque es un tema que está, por supuesto, en el catálogo de preocupaciones del gobierno de Venezuela, tiene que ver con el efecto que algunas decisiones de carácter unilateral están produciendo en el clima de la estabilidad política y democrática de Venezuela. El presidente compartió con los cancilleres una serie de evidencias y de muestras sobre injerencias internacionales que, por supuesto, son preocupantes. Nosotros, frente a esas actitudes, queremos, de alguna manera, reiterar que no hay ninguna posibilidad de que UNASUR convalide ningún intento externo o interno respecto a ningún país, empezando por Venezuela, de interrumpir el proceso democrático. Está en la Carta Constitutiva de la Unión la obligación de todos los países y su compromiso de defender los procesos de legitimidad democrática que resulten de procesos electorales y democráticos dentro de la región. Y por eso, frente a estas circunstancias, fuimos muy claros en dejar sentada la posición que han expresado los cancilleres y los gobiernos en los últimos comunicados expedidos, particularmente en Montevideo, en razón de la visita que hicimos a Montevideo, sobre la actitud clara y vertical de todos los países en rechazar cualquier intento de desestabilización democrática. Obviamente, el presidente compartió con nosotros estas evidencias. Los cancilleres le expresaron, por supuesto, su preocupación y la posición de UNASUR es muy clara y es rechazar cualquier intento de injerencia internacional o de intentos nacionales, porque también los hay, en el caso de Venezuela hay sectores también involucrados en estos intentos de desestabilización, repito, rechazar cualquier intento que pretenda interrumpir el curso democrático en Venezuela. Esa es la posición muy clara que han fijado los cancilleres y que reiteramos en Venezuela y la reiteramos aquí en la sede de UNASUR esta mañana. La mejor salida a este tema sería un acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos que solamente pueden hacer los dos gobiernos. Sería muy deseable que se pudiera hacer un acercamiento bilateral. De hecho, algunos gobiernos de la región han ofrecido su concurso y sus gestiones para poder conseguir este acercamiento, pero por supuesto, mientras no se da ese acercamiento, nuestro papel es señalar que hay unas líneas que son infranqueables en la defensa de los principios y que cualquier gestión que se haga tiene que hacerse sobre la base de que sean gestiones democráticas, que respeten el orden legal, el Estado de Derecho y que respeten la soberanía y la libre autodeterminación del pueblo venezolano. Y termino diciendo que esta visita fue importante. La gente debe entender que el papel de UNASUR, nosotros no vamos a los países, como no lo hicimos en Venezuela, a atizar incendios, sino a apagarlos. El escenario en el cual se mueve UNASUR es el escenario de los canales diplomáticos, de los reclamos institucionales, de las recomendaciones y este es el escenario que hemos y seguiremos tomando porque creemos que nuestro papel, nosotros lo que queremos no es cambiar la imagen que se vive en algunos países, sino cambiar la realidad y no incursionamos en debates mediáticos, nuestro papel es ese, respetamos el papel que cumplen los medios de comunicación, su papel de denuncia, su papel de información, el papel que cumplen los partidos en la misma dirección, los distintos actores sociales, pero nuestra función es la de guiarnos por lo que son los principios capitulares de UNASUR que son la paz, la democracia y los derechos humanos.